Muchas gracias, señor presidente. Señor Rajoy, perdone que insista, si usted ha ganado las elecciones, yo recuerdo que en la pasada legislatura llegaban hasta allá sus diputados y no tienen ni un solo socio, vaya forma de ganar. Señor Rivera, la traca es una cosa muy seria para los valencianos, genera muchos puestos de trabajo y da mucho prestigio a este país. Por tanto, en fin, la traca nos la tomamos con serio. Y después, señor Sánchez, sí a las tres condiciones, sí a las cuatro preguntas. Pero a estas alturas del debate ya hay una cosa clara, va a salir un no y usted no va a ser presidente, de momento, y recalco, de momento. Por eso le quiero recalcar un par de ideas. Primero, que no nos responsabilice a los demás del fracaso de este acuerdo en el que hemos sido unos meros convidados de piedra. Y segundo, usted habló el otro día del documento que hace el gobierno valenciano del Pacte de Botanic y decía que compartíamos el 80%. Pero hay un matiz que no compartimos y es que aquel programa que se firmó entre el PSOE, entre Podemos y entre Compromís, tiene un gobierno y lo aplica a un gobierno y ese gobierno es un gobierno del PSOE y de Compromís apoyado por Podemos. De hoy ni el otro día hemos tenido ocasión de escuchar quién aplicaría este documento. Un gobierno monocolor del PSOE, ese no es el mensaje que nos dieron los ciudadanos que marcaron la senda de la pluralidad. Un gobierno con ciudadanos, ese no sería, evidentemente, el gobierno de Compromís. Piense que Ciudadanos ha expulsado a concejales suyos por un único delito de votar gobiernos municipales donde esté Compromís. Eso es altura de miras y eso es generosidad. O, sin ir más lejos, ayer vetó una comisión de investigación en la Diputación de Alicante de los últimos gobiernos del PP donde durante ocho años estuvo de presidente de la Diputación un imputado por corrupción. Sin embargo, hay una mayoría que sí sumaría para hacerle a usted, presidente, creo que lo han dicho ya muchos oradores que me han precedido, y para configurar un verdadero gobierno de cambio. Los valencianos necesitamos ese gobierno de cambio, necesitamos un gobierno amigo aquí en Madrid, pero no a cualquier precio. Por eso, desde Compromís queremos insistir en la propuesta que hicimos hace dos días. Si con este documento que hoy nos trae no hay mayoría para que usted sea investido, presidente, habrá que hacer un nuevo documento que sea capaz de generar esa mayoría. Tendremos que sentarnos los que sí que tenemos los votos suficientes junto a ustedes, junto al PSOE, y consensuar un nuevo acuerdo que esta vez sí haga posible una mayoría y, por tanto, un gobierno. Señor Sánchez, con este acuerdo hoy no podemos otorgarle nuestra confianza. Hoy no. Así no. Pero en nombre de Compromís le sigo reiterando nuestra voluntad de seguir hablando. El revés de hoy no será un fracaso. Es una excelente oportunidad para explotar nuevas posibilidades. Me quedan diez segundos, señor presidente. Pongamos todos de nuestra parte. Es posible. Es posible el cambio. Termino, como el otro día, con una estrofa de una canción de Luis Jack, que expresa un deseo para las próximas semanas, sobre todo para los que estamos de aquí para allá. Que tengamos suerte y que tengamos suerte y que encontremos todo lo que nos faltó ayer. Nos hará falta, pero es posible. Muchas gracias, señor presidente.